muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tales of iron este juegazo y el episodio número 5 y bueno después de cargarnos a una una rata que ahí había escondida muy cheta que nos dio el martillo de thor y además de ayudar otra vez a nuestros hermanos vamos a seguir con la aventura vamos a ver ahora qué nos pide el consejero del reino y lo dejamos ahí el otro día que sin haber saber aunque quiere y vamos a ver vamos a ver por por dónde avanza el juego el salón vale hemos de reformar el salón no sólo no bajan los costes sino que ahora ya valen 30 monedazas para arreglar el salón o sea que hoy nuevo día de reformas y para poder hacerlas pues tendremos que conseguir muchos misiones vamos a ver dónde nos marcan que haya misiones para esto es lo del salón que por supuesto pues no podemos hacer nada todavía ayer hicimos todo esto vale aquí no podemos porque está intoxicado las tóxicos todo esto todavía pero todo el resto de la zona del de las catacumbas excepto esto que nos falta esto de aquí nos falta una de las figuritas encontramos tres de estos pilares para poder abrir esa salón falta una figurita vale pero bueno vamos a ir a los poblados de alrededor pueblo de cola larga para empezar y luego iremos a la otra al fuerte ver si hay misiones no supongo que habrá y no sólo habrá sino que cada vez será más difícil vamos a mirar el comerciante ya que estoy aquí ojo ese tío del cialgo de una brújula mira 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 qué es esto pintura blanca esto será para alguna misión voy sobradísimo de hierro porque tengo 58 me pide tres vamos a comprarlo porque solo que es para una misión vale pues lo hemos comprado y ahí hay un tío vale os acordáis que mira a ver si necesitabas una brújula para un ingrediente más pues se lo vamos a vender por 20 materiales de enemigos pues con esa brújula esa brújula se debemos quedar un tío que hay más para allá vale vamos a seguir pero bueno también ahora seguir con el martillazo ese que tengo que hace un daño que te cagas pues eso va muy bien pintura y madera necesita vale pintura tenemos y ahora le falta la madera una colvena vale me dará miel que debe ser que me falta para las recetas también no se hemos de ir hacia aquí bien aquí había algo mira este era el de la brújula no vale este es otro de los ingredientes ya me faltaría la madera tío bien hostia aquí ya esto mira está más está más seria la cosa y aquí hay contratos además valen 10 me dan 10 monedas vale por un lado tenemos esta y lo del bicho voy a hacer primero la esta misma la muerte de todos sus descendientes ha enfurecido al rey mosquito este se ha instalado en lo más alto de la torre los brothers han pedido a rey que investigue vamos a hacer esta misión ya son más serias pero los tenemos que poner eso sí alguna cosa contra los mosquitos aquí tenemos más ya son todas de ranas tenemos esta pero tiene mucha resistencia a los mosquitos pasa que baja bastante la defensa y esta que tal pero tiene mucha menos resistencia prefiero equiparme esta es si soy sincero a ver eso joder esa tiene mucha defensa pero vas muy lento con esto pero muy lento bueno vamos a probarlo a total no tengo nada que perder bien esto está aquí no la fortaleza está aquí vamos a ver espera voy a descansar por si acaso joder mira los mira lo es ese no ay dios ah vale de un golpe menos caro ahora con la nueva ballesta pero no voy tan lento voy lento pero no tanto se puede se puede bien has visto eso sí la resistencia es brutal genial bien he visto que está lleno como lleno de larvas aquí voy a pillar todas las flechas que pueda y esto está aquí arriba creo que es el enemigo vamos a descansar y en teoría es aquí a buzzing then the stench of rotten meat the mozzy king had come for him he wasn't the only king with the sting in his tail no dude a ver qué hace este vamos a ver que no me acuerdo yo de esto cuidado ahí vale hostia bueno 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 es vale vale wow bien bien vamos o no o oh oh ah aquí ah 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 aquí desde lejos no me pilla bien bien oh no me da me quedo en una esquina bien bien me lo he cargado bien perfecto almacenamos a dos manos esta sí que es más fuerte pero pesa un huevo pero voy a equipar prefiero ir pesado en el y si veo que necesito con algún enemigo ser más rápido pues cambiaríamos de estrategia ya está pero bueno este para los mosquitos ya está ha hecho súper bien eh vale vale otra misión eh wow mu la reina mosquito otra vez es de nivel 5 eh la desgraciada vamos a hacer esta primero parece de nivel más fácil pero si hago esas dos misiones lo tendré eh a ver la misión está aquí abajo eh por aquí creo por aquí creo o no pues no no pasa nada eh por allí vale bien voy pero antes a ver si aquí creo que había algo para guardar si o sea que si no me sirve de nada esta armadura porque voy muy lento pues tendremos que hacerlo de otra manera a ver que hay aquí como va esto o ok 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 so es y y y vamos pues por suerte no va a hacer mucho daño no hacían mucho daño la verdad bien dónde está el amigo aquí no ¿como? ¿que? ¿arriba? aquí hay más joder pues vale curarme y aguardar y vamos a seguir porque parece que tenemos que cargarnos alguno más bueno el nivel de dificultad aún era nivel 3 en cambio en el otro el del mosquito ya era de 5 estrellas o sea en plan venga que nos vamos a pasar bien vamos por aquí, será aquí no, si señor bien paso de ellos muy bien aquí estará nooo, por que, que liada he hecho wow, que guapo tío, este ataque no, cabrón no me deja, no me deja curarme a ver por donde sale vale, muerto ahora si, no? bien, misión cumplida este no esta mal no se ha acabado esto no se ha acabado aquí vale bien tenemos que volver y nos hará falta otra misión para tener el dinero suficiente para el trono aparte de que, bueno, es que quiero completar todas las misiones mmm me hiciera fuera suficiente o no con el dinero y nos quedará a pillar esta misión la reina mosquito ha vuelto buah pues esta será difícil porque ojo almacenar esta es para larvas yo necesito mosquitos a ver es mosquito el mío esta en el mismo sitio antes ah no ahora esta aquí joder bueno pues vamos a ir para allí a ver por donde es más rápido va más o menos cuidado que aquí también hay bichos que aquí también bien estamos a tope ya no veas la de plantas que hay que quitar de aquí esto me gusta vamos a hacer una cosa vamos a seguir vamos a cargar rápido y si aquí estará ya el jefe a ver si es como antes no sé si hará lo mismo y esto es más bestia no bien hostia puta madre que la parió bien ken un momento fácil a ver es que soy un boca wow no no me da cuenta esto que cabrona bien te hago en su madre tío como pero como madre de dios hostia guau que mal espérate me olvidaba que tenía esto tío ahora si no me pillas cabrona no 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 si tengo esto no me puedo hacer nada el problema es cuándo... cuidado, que cae muy bestia nooo, que mal mierda ya estoy jodido ah, mal bien vale no, pagao es que no, 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 no sé no, no no si si no 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 es nada es Y ahora va a caer. No, no me he cubierto, perdón. Este es súper injusto, ¿eh? ¡Pero por qué me voy atrás! Nada, ya está. ¡Pero por qué me voy atrás! ¡No! ¡No! ¡Ya lo tenía, tío! ¡Pero qué cojones! ¡Bah, pasó, tío! ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 Ahora sí que no, ¿no? Ya no íbamos a caso. Bien, fin de los mosquitos. ¿Qué os han dado? Mira, este. Sube más defensa incluso. Y resistencia al mosquito ya es máxima. Es bonito esta. Bien, y tenemos el dinero ya. Perfecto. Voy a mirar en el fuerte. Un momento. Si hubiera algo por aquí, nuevo. Porque es que ya tengo van apareciendo personajes. Falta la madera, tío. Voy a mirar. Aquí ya no quedan misiones. Bien. Vamos a rellenar esto. Perfecto. Aquí no hay nada. Vamos hacia el otro pueblo. Pero no voy a ir rápido. Quiero pasar por todos los sitios. Vale, vamos a ver. No sea que en la tienda venda ahora madera este tío también. No, pero tenemos planos, ¿eh? Tenemos un plano más. Genial. Aquí no hay nada. Solo están tocando música. Va. Iremos por aquí ahora, ¿eh? Voy a guardar por si acaso. No vas a hacer el viaje rápido. Vamos a andar todo el camino. Por si hubiera algo por aquí. Míralo. La madera. La madre que lo parió. Mira, aquí está. A comprarle las maderas por 20 materiales. Tengo 96. Con lo cual, pues. Sin problemas, amigo. Tengo la madera. Ahora voy a ir para que me dé la miel. Quiero mirar de todas maneras si me falta algo por aquí. Amigos, aquí está la mina, ¿eh? Que no la hemos hecho. Y ahora la vamos a investigar también. Pero primero ya voy a hacer el... El chance con... Un cambio con el señor que quería hacer un panal para las abejas. Aquí. Vale. Y ya tenemos la miel. Tenemos los tres ingredientes ya para la tercera. El tercer nivel y el penúltimo de... De... Subida de vida, ¿vale? Vamos a hacerlo lo que pasa que antes... Antes de hacerlo... Antes de volver al castillo... Vamos a ver la mina. Aquí está la mina. Aquí está la mina. Mira, esto te da... Y... Plata. Vaya, te da un rey ahí... Sacando su propia plata. Anda, huevos. Seguimos. A ver hasta dónde lleva. Había quedado esto aquí pillado. Aquí pasa algo. Vale, me parece que todavía no puedo explorar del todo la mina. Debe ser más adelante. A medida que avance la historia. Me dejan ir hasta aquí. No me dejan seguir. Vale. No pasa nada. Bueno, ya volveremos. Ya volveremos más adelante. No pasa nada. Hemos pillado plata. Que eso también es importante. Y nos vamos al reino ya. Y terminamos aquí. Hemos logrado... El dinero para el... Nuevo trono. Con lo cual, eso es bueno. Bien. Gracias. No. 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 vale, pues nos volvemos al fuerte carmesí, fortaleza roja y vamos con todo el dineral que hemos logrado a ver si por fin tenemos el troro que nos merecemos 30, ¿eh, amigo? Pues mira, aún me sobran 4 monedas mira, nos dice que vale, que perfecto y aquí a ver cómo ha quedado esto, bueno exacto, unos condiáticos en la cripta vale, está mira, mira, qué salón más guapo nos ha quedado, ¿eh? genial vamos también a aprovechar que tenemos todas las recetas de la cocina para subirnos otra vez la vida mira, veis, lo tenemos todo hacemos la tercera y ya estamos con más vida todavía genial y ya, por último volvemos aquí la guerrería y creo que compramos un plano vamos a ver qué nos da ese plano ya tenemos más, ¿eh? la cadena me gustaba mucho, ¿eh? a dos manos no hace tanto daño pero me gusta más y la ballesta que aún esta es mejor joder, la de cosas que tenemos mira la corona madre de dios se baja mucho la defensa bien madre de dios la de cosas que hemos hecho aquí joder vale ay, perdón vamos a bajar por aquí y vamos a dejar por aquí el episodio de hoy que bueno, pues hemos ya por fin tenemos el salón que nos merecemos vamos a verlo bien vamos a acabar donde debemos acabar mirad el salón del trono ya perfecto de la vez a nuestra manera como veis también con las cabezas de enemigos derrotados por ahí ya tenemos al bardo tocando ahí el hermano que seguramente nos va a tocar hacer ahora una nueva misión importante pero eso será ya en el siguiente episodio y ahora me quedo en mi trono de rey ya decente a esperar la siguiente aventura nos vemos adiós chau chau CC por Antarctica Films Argentina